¿Cómo va esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República? Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Primero que nada, a ver, primera pregunta, ¿por qué es importante este tema? Bueno, si hay un lugar en México en donde se oyen voces por todo el país es la Procuración de Justicia. O sea, si te dice la gente que está participando en los foros, lo que te dice es lo que se oye es la gente quiere justicia. Y justicia no en términos abstractos. Justicia es, quiero saber quién se llevó a mi hijo y quiénes son los responsables y por qué no se les ha castigado. Mi pariente fue torturado porque fue torturado y ahora está en la cárcel y no pasa nada. A mi hija la desaparecieron. O sea, la demanda por justicia y por justicia es por explicaciones, Leo. Bueno, a veces hasta dónde está el cuerpo de la persona que desapareció, ¿no? Quieres una explicación. Quieres saber qué pasó y quién es el responsable. Totalmente. Y creo que la fiscalía es la única institución que puede producir esas explicaciones. O sea, tú puedes mandar al ejército, puedes mandar la policía, puedes... Pero la única institución capaz de producir una explicación para que eso dé cabida a la aplicación de la ley es la fiscalía. Entonces, yo creo que este tema es crucial para la pacificación del país, es crucial para cualquier estrategia de seguridad y es crucial para volvernos a conectar y a pegar como sociedad. Ahora, la Fiscalía General de la República es una nueva institución porque a partir del próximo sexenio ya no va a haber procuraduría, ¿no? Háblanos de este cambio. ¿Qué significa? Ok. Desde el sexenio pasado venimos discutiendo que la Procuraduría se transforma en Fiscalía. Correcto. Este órgano ya no va a depender del Poder Ejecutivo, o sea, ya no va a ser como una secretaría más dentro del Poder Ejecutivo, sino será un órgano constitucional autónomo que se llama Fiscalía General de la República. Correcto. Cuando se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía, se abre el proceso de designación del fiscal y la PGR desaparece y nace la nueva institución. Entonces, estamos ante un momento fundacional de la Procuración de Justicia en México y esta ley marca el antes y el después. Ahora, tú que has venido varias veces a explicarnos, esto ha sido muy clara, de que una de las cosas que les preocupa a ustedes, a los expertos, es este trasvase, digamos, de todo el personal, de todas las prácticas, de todos los usos y costumbres de la Procuraduría a la nueva Fiscalía, que significaría pues nada más cambiarle de nombre. Exacto. Eso es parte intrínseca, digamos, fundamental de esta discusión, ¿no? Sí, el tema es, vamos a perder una ventana de oportunidad única, que es el momento en que desaparece una institución y nace otra. Correcto. Después va a aparecer esta y ya esta la tienes que reformar. Sí. Entonces, cuando tienes esa ventana de oportunidad de un antes y un después, ¿qué puedes hacer para que esto no repita lo anterior? Correcto. A mí me parecía que el debate central eran dos cosas. ¿Qué va a ser nuevo? ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a organizar esa institución? ¿Cómo se van a investigar los delitos? ¿Quiénes tienen que ponerlo? O sea, es un nuevo bebé y en tu postura es, déjalos que sea un nuevo bebé. Exacto. No te traigas a los adultos de allá que son, digamos, muy mañosos o muy poco capaces para investigar. Y las instituciones desarrollan inercias y desarrollan prácticas que, aunque tú quieras cambiar, es muy difícil luchar contra la inercia. Sí. El famoso Pad Dependence de North, ¿no? Sí. Eso me parece que tiene la oportunidad de esto, de que no cargar lo viejo, pero que si carga lo viejo, va a tener que reformar lo viejo. Y eso es mucho más complicado que algo nuevo. O sea, hay que empezar de tabla rasa, digamos. Eso es lo que yo propondría. ¿Tú propondrías eso? Yo siempre dije, a mí me parece que el transitorio más complicado de la reforma constitucional es ese que dice que todo pasa. Recursos financieros, humanos, materiales, todo pasa en automático. Entonces digo, bueno, esto es un cambio de letrero. O sea, hoy se llama PGR y... A mí sí creo que lo que me hubiera gustado es cambiar ese transitorio, pero es reforma constitucional. Y lo que sucedió en esta administración, bueno, en la administración que va a empezar, es que van a dejar los cambios constitucionales para más adelante. No se quisieron enfrascar en el debate de la reforma 102. Quisieron aprobar una ley orgánica de fiscalía. Sí hay muchas novedades en esa ley orgánica. Pero entonces, espérame, para entender, al no haber cambio constitucional en ese artículo transitorio, sí va a haber un trasvase, sí va a haber, sí la Fiscalía General va a tener que recibir las estructuras, el personal, el material, todo de la Procuraduría. Exacto. Entonces, ahí sí no hay. Al haber López Obrador dicho, yo no voy a hacer esta reforma, la Procuraduría pasa a la Fiscalía. Lo que yo entiendo que están haciendo, y tampoco me parece que todo está perdido, es una especie de Fiscalía de transición, por decirlo de alguna manera. Va a haber una, lo que yo conozco, no está en la ley, pero yo sé que va a haber, va a haber una unidad dentro de la Procuraduría, de la Fiscalía, analizando la transición y el nuevo modelo. Y ahí se va a hacer la depuración, y ahí se va a hacer como el nacimiento de la nueva institución. O sea, no está perdido eso, nada más que a mí me hubiera gustado más otra estrategia, me hubiera gustado más una Procuraduría, que se aprobara la asignación de un procurador, y primero tener muy claro, ¿qué quieres hacer en la nueva Fiscalía? ¿Cómo van a investigar los delitos? ¿Cómo bajas a territorio? ¿Quiénes son? Eso es el modelo para mí. Después de ahí, empezar con el sistema de depuración, y de ahí empezar a aprobar la ley y la ta, ta, ta. Pero eso ya no ocurre. Ya no sucedió. Ya no sucedió. Lo que sucedió es que están armando la ley orgánica de la Fiscalía General. ¿Cómo va eso? La ley orgánica de la Fiscalía, lo que yo pude revisar, a mí me parece que va por buen camino. Tiene cosas novedosas que me parece que se asemejan a las prácticas de otros países. Ok. Una de las cosas que sucede, tu tema central son capacidades de investigación. Correcto. Hoy nuestras Fiscalías, te guacanazo, confesión o flagrancia, pero no tienen ninguna capacidad de armar... Y se les caen los casos, pues lo estamos viendo. Se les caen como un castillo de naipes todos sus casos. Y para el tipo de delincuencia que atiende la PGR, necesitas reales capacidades de investigación. Necesitas saber cómo funcionan las redes criminales. Y eso toma tiempo y requiere equipos de investigación organizados de una forma muy distinta. Un FBI, déjame ponértelo así, ¿no? Que sí sabe hacer esas... Y lo que pasa, si hoy vas a la Procuraduría, los fiscales, los ministerios públicos están en su escritorio pidiendo diligencias y mandando cosas a que haga la policía, nunca se sientan a armar un caso. En la nueva ley organizada en unidades de investigación, interdisciplinarias, un cuerpo de peritos, de policías, de fiscales, dedicados a armar rompecabazas delictivos... Eso está en propuesta. Eso está bien, está bien. Eso cambia. Si lo aterrizas a tierra, cambia completamente las dinámicas de trabajo. Se acaba tanto esta idea de las delegaciones de la PGR, que son una bola de ladrones, y Alibaba y los 40 ladrones, y empiezan a bajar cuerpos interdisciplinarios de investigación, según, que también lo establece la ley, un proyecto, no, una propuesta de persecución, la política de persecución criminal que establezca el fiscal. El fiscal va a decir, para mí, es prioritario. A, B, C, D. Yo voy a hacer en este año, ta, ta, ta. Y alinea toda la institución y todos los recursos humanos a que eso va a aterrar. Así es. Entonces, eso también lo tiene la ley. Eso lo tiene la ley, pero por otro lado, vas a recibir a los ministerios públicos que no saben hacer eso. Si haces un sistema de filtramiento diciendo, yo voy a medir capacidades, y yo requiero nuevas capacidades aquí, y solo los que pasan el examen pasan estos cuerpos, tienes una forma de hacerlo. O sea, no está perdido, Leo. No está perdido. Pero hay que empujarlo. Ok. Hay que empujarlo para allá. Me queda poco tiempo. Estaba leyendo que también va a haber una especie de comité técnico, no entendí bien, en la nueva ley orgánica. A ver, cuéntanos, ¿qué significa eso? Lo que yo entendí, que el comité técnico son cinco ciudadanos que rinden recomendaciones, supervisan, ve cómo va el plan de implementación de la política criminal, ve qué están haciendo el fiscal y le recomiendan cosas al fiscal, no son vinculantes, pero es como un órgano de supervisión ciudadana. A mí está bien, digamos. Yo creo que... Pero eso no va a resolver. A mí me parece que lo que va a resolver son capacidades humanas nuevas dentro de la fiscalía, con nuevos protocolos de organización, y eso está por verse. Está por verse. Está por verse. Pero el primer paso, Ana, es la ley, que la ley lo permita, que la ley lo organice así. Y por lo que me dices, pues al parecer sí van en ese sentido. Van en esa línea. Y yo creo que también van en la línea de que la procuraduría tiene que dar respuestas reales en tierra, digamos. Totalmente. En conclusión, ¿qué dirías, Ana? ¿Estás tranquila? ¿Estás preocupada? ¿Cuál es tu sentimiento con lo que está pasando? Es preocupante. O sea, lo que yo diría es que lo que pasa en fiscalía está por pasar, que la ley es un primer paso. Pero lo que hace la diferencia son las capacidades humanas e institucionales que le puedas adjudicar esa fiscalía. Y que donde tenemos que tener puesto el ojo es qué se está haciendo en ese sentido. Sí. ¿Quiénes son los cuadros? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se filtran? ¿Quiénes son? Esa es la verdadera institución. Sin ley o con ley. O sea, todavía no... La batalla grande no se ha dado. No se ha dado. Sí. Y desgraciadamente nos hemos concentrado en el nombramiento del fiscal. Y tú siempre has dicho, la verdad, hay que reconocerlo, que más importante que el nombramiento del fiscal es la institución. Y yo creo que tienes toda la razón. Ana, gracias por venir. Gracias, Leo. Ana Magaloni. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en Punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. ¡Gracias!